Bienvenidos al segundo bloque de arquitectura en primer plano, nuestra sección Deco con Ceci Zoulage. Buenas noches Ceci, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hola, buenas noches. Hoy les voy a hablar de garage. A veces es un espacio que no sabemos cómo resolver en casa. Sí, obviamente el uso que se le da por los generales para guardar los vehículos que tengamos en la familia, que pueden ser autos como motos o bicicletas y también suele ser un depósito, un espacio donde dejamos acá guardadas muy comúnmente los kayak, tablas, cosas para hacer deportes náuticos. Es muy común acá y es un espacio que nos sirve mucho porque no tenemos tal vez otro lugar en la casa, pero podría ser un lugar lindo y que lo usemos para otras funciones también. Entonces, bueno, ahora les voy a contar algunas recomendaciones y tips a tener en cuenta para tener un garage cómodo funcional y también estético, ¿por qué no? Ceci, ¿y qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de proyectar la vivienda si pensamos en un garage como un espacio de la casa que vamos a habitar? Bueno, eso es muy importante porque si estamos en obra, si estamos en la etapa de planos, podemos pensar el garage como un espacio que debería estar relacionado, por ejemplo, a la cocina. Porque si llegamos con el auto, el lugar más cómodo para descargar las compras del supermercado, para llegar con carga, es el garage al lado de la cocina. Eso es elemental si lo vamos a pensar como el lugar ideal para ubicarlo en el plano. También lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a medidas es el espacio que ocupa un auto, la apertura de las puertas, qué tipo de portón le vamos a poner, cómo es la apertura, el ángulo de apertura del portón, para que después no tengamos ningún problema en el uso del garage, del espacio. Ceci, ¿y qué podemos hacer para incorporar otra función al garage? Bueno, muchas veces el garage solamente se limita al guardado de vehículos por el espacio que tiene. Hay algunos garages que sí son muy grandes en dimensiones y otros no, que solamente entra un vehículo. Pero podemos estratégicamente pensar de alguna manera poder convertirlo en un lugar multifunción aprovechando, por ejemplo, las paredes. Si nos da el espacio para embutir una parrilla, ya ahí podemos tener un espacio de quincho. Porque con una mesa plegable, unos bancos apilables y una parrilla, ya tenemos el espacio que sacando el auto a la vereda, vamos a poder incorporar entonces un espacio para juntarnos con amigos extra en la casa. También, aprovechando las paredes, podemos pensar en colgar herramientas, tanto de herramientas de trabajo como de jardinería, y poner algún banco o mesa muy angostita que no le quite espacio al ingreso del auto, para poder tener un espacio de trabajo también extra en la casa. Lo importante ahí es hacer mucho foco en la iluminación. Si no tenemos luz natural, que es algo muy común en los garages, que no haya luz natural, tenemos que pensar en tener una buena iluminación artificial si vamos a convertirlo en un espacio de trabajo. También es muy fácil incorporar luz natural, tal vez haciendo una pequeña reforma, o pensando en un portón que tenga alguna ventana para incorporar ingreso de luz, que es muy importante si le vamos a dar otra función distinta a lo que es el guardado de los autos. Y ya si la dimensión del espacio lo permite, podemos tener un espacio tanto de descanso, de juego, de trabajo, mucho más cómodo que plantearlo así como, bueno, en dimensiones mínimas. Lo que sí hay cosas que, por ejemplo, no pueden convivir. Si pensamos en hacer un espacio de juegos para chicos, va a ser un lugar de guardado de autos, puede ser hasta peligroso, entonces no sería una opción. Pero sí muchas veces uno tiene un garage y en realidad no lo usa para guardar el auto, porque no tiene auto, porque no le queda cómodo entrarlo y sacarlo todo el tiempo, entonces lo usa solamente como un espacio más de la casa y ahí sí se puede realmente convertir en un espacio de estar y pensar en armar un espacio ya definitivo para aprovecharlo. Esto ahí, si vamos a pensar en que sea un espacio definitivo, sí vamos a tener que pensar en el ingreso de luz natural y sí también vamos a tener que pensar en el tema de la calefacción y la refrigeración, porque, bueno, no son espacios que se suelen haber pensado con estufas o buena ventilación. Entonces vamos a tener que pensar en incorporar un equipo de aire acondicionado, por ejemplo, y si estamos construyendo, no dejar de lado que tenga una buena aislación, porque si el día de mañana vamos a trabajar ahí, por ejemplo, el ruido puede molestar a los vecinos y demás y por haberlo hecho tal vez más precario para guardar el auto nada más, se ahorra en la aislación y en algunos materiales y después resulta que necesitábamos de esto, ¿no? Para la aislación térmica y acústica. Y pensar en la calefacción de entrada en un primer momento, desde el proyecto, como decíamos, ya dejar prevista la calefacción o la refrigeración para utilizarlo siempre como otro espacio. Exacto, porque tal vez solamente dejando la conexión, si el día de mañana lo reutilizamos como otro espacio, ya tenemos el servicio ahí a mano, ¿no? Ceci, a la hora de decorarlo, ¿en qué estilos podemos pensar en un garage? Bueno, por lo general los garages pueden ser o un estilo minimalista, moderno, porque si sobre todo lo utilizamos para guardar el auto no necesitamos mucha ornamentación, así que líneas simples, colores claros, porque suele haber poca iluminación natural. Esto, bueno, para una casa también que tenga un estilo minimalista y moderna va a estar bien. También puede ser un estilo más bien industrial o rústico, se suele usar mucho esto de poner chapas antiguas que tengan que ver con marcas de autos, con combustibles, una decoración así industrial. Esto se usa mucho para los garages, inclusive luces de neón, entonces si este después es un espacio que lo reutilizamos para juntarnos y demás, ya tiene una ambientación que va con esta idea. Y bueno, después también puede ser un estilo clásico, con materiales más cálidos, madera, que también tenemos que pensar en cómo va a ser la casa y no perder de vista la decoración general. Algo muy importante es que los materiales que vamos a elegir para el garage tienen que ser de fácil limpieza, porque muchas veces los autos pierden aceite o algún líquido, que tenemos que poder limpiarlos y que, por ejemplo, el revestimiento del piso no absorba y queden manchas. Y también las paredes muchas veces se pueden llegar a rayar y demás con las puertas. Y eso entonces tenemos que pensar en que sean materiales resistentes, de fácil mantenimiento, para no tener que estar todo el tiempo invirtiendo en el garage. Excelente, Ceci, la verdad que el garage es un mundo dentro de la vivienda.